La mujer sinuana, flor de montería Agita sus faldas en la tierra mía Cultura, alegría y mucha belleza Fuerza y valentía es lo que ella expresa Mueve las cadenas con su piel prendida Al ritmo del forro y la gaita mía Mueve las cadenas con su piel prendida Al ritmo del forro y la gaita mía La luce tan radiante cuando está conmigo Su sonrisa tierna es el delirio mío Es la soberana de todos mis sueños Fuego en su mirada que no tiene dueño Ay, va la mujer sinuana, sinuana mía Y que en su mirada muestre toda su alegría Que con su sonrisa pase y me alegre al día Con su piel marana y hoja peor De montería Mueve las cadenas con su piel prendida Con un buen fandango y la gaita mía Mueve las cadenas con su piel prendida Con un buen fandango y la gaita mía Ay, va la mujer sinuana, sinuana mía Y que en su mirada muestre toda su alegría Que con su sonrisa pase y me alegre al día Con su piel morena y hoja peor De montería Ay, va la mujer sinuana, sinuana mía La lalele Sinuana mía La lalele Sinuana mía La lalele Sinuana mía La lalele